Así es como funciona cronología Construyendo una historia día tras día Ya no está aquí el que me hacía de guía Ahora que asaltamos licorerías Viajando con Jackie Brown Street life nigga Entre un chico tranquilito Que soy tu nuevo de cap De esas fardas a mi lado Muchachitos con los ojos tristes Puro Janet, así de simple Lo mío fue todo mentira Caíste, se creíste Que me quise Me he encontrado en situaciones al límite Siempre he comido, dejándome en mi sitio José preparando el alijo Yeah, yeah De Popo Bonzi Back in the danger for us on the mark Back in the danger for us on the mark Bla 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 como putas zorras No se me caen los anillos y el barrio con muchas escobas Luego vas que lloras, yo fregando cacerolas con la mente en volapora Iluminados de Baviera Iluminados de Baviera Ay si la perdiera Que yo no jodo con cualquiera Como the foreigners frío como el hielo Se creen que me odian y en el fondo les enseño Foz de mi camello Me pasa estas joyas y como polvo las vuelo Me meto en el papel como el detective Rush Enlazo todo como es trash Tú eras la más puta de toda la hermandad Normal que viniese luego todo lo demás La Boheme son nacidos pa' triunfar Y tú para sentarte calladito y a mirar Back in the danger for us on the mark Lo vemos Yes Four 12 Hey yo Back in the danger for us on the mark Back in the danger for us on the mark Back in the danger for us on the mark Gracias por ver el video.